Música Cortes, tintes, maquillaje, tratamientos faciales y corporales Conozcamos un poco más sobre los servicios que nos ofrecen en Víctor Hugo Hairdresser Muy buenos días, yo soy Víctor Lázaro Soy un hombre emprendedor que les da la bienvenida a lo que es Víctor Hugo Spa, Salud y Belleza Les quiero comentar hoy día los servicios que ofrezco para toda la audiencia que nos está viendo hoy Paquete 1, que damos un servicio de maquillaje y peinados, haciendo con sus pruebas respectivamente También ofrecemos lo que es el garaje privado para que puedan meter sus movilidades El segundo paquete contiene todo lo que es un servicio más complejo Incluye manicura, pedicura, limpieza facial, aclaramientos faciales, baño de brillo, maquillaje, peluquería Un servicio más completo Lo que te ofrezco es que puedas irte mucho mejor en todo el aspecto que puedas llegar a querer Y llegando al resultado que uno quiere, de acuerdo a las novias que necesiten En el tercer paquete incorporamos lo que es el spa Lo que es la limpieza facial con punta de diamante Masajes deductores con lo que es el... con lo que hacemos que su cuerpo se vea un poco mejor de lo que está Y de afirmantes, así que tal cual que pueda estar espectacular y no esté muy incómoda ella O muy aprieta tal vez en sus vestidos o no sé Pero damos ese servicio para que se sienta mucho mejor Ese es el servicio que complementamos en el tercer paquete Yo he trabajado en una de las películas que me llevó un poco a conocerme Se llama también La lluvia El otro se llama Carga sellada Y la otra creo que recientemente la hicimos Se llama Olvidados Sobre la dictadura y el plan Cóndor Damián Alcazar, Rafael Feso Y justamente tengo autógrafos de ellas Bueno, les invito muy cordialmente a la teleaudiencia del programa A todo TZ, ¿no? A que visiten nuestros ambientes Que están en la avenida Santa Cruz 1184 Casi a ni se topadilla Hacerá este Nuestros teléfonos son el 440-5151-769-833-376 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!